Música Yo soy Fernando Centurión, ella es mi esposa Gabriela El estar en una cédula nosotros Es una bendición Fue una bendición para nos radiar el llegar ahí Nuestro matrimonio estaba a punto de romperse Y la célula nos sirvió de apoyo Para seguir adelante Para ayudarnos a conocer un poco más a Dios Del cual no sabíamos casi nada Encontramos un grupo donde tenemos amistad Hermanos realmente Con los que no solamente los viernes de reunión nos hablamos Sino estamos siempre en contacto permanente todos los días Nos damos apoyo mutuamente Y nos hace sentir Llenos Llenos, llenos de gracia Llenos de cariño Yo sobre todo Yo le agradezco mucho al Señor Por que nos dio esta oportunidad también Estoy realmente feliz Y me cambió la vida Yo anteriormente salía los viernes Tenía otro tipo de actividades Pero ahora no Ahora los viernes, los viernes no tengo que faltar Y estoy demasiado feliz Y le agradezco mucho al Señor La gloria sea para Él Quisiera también Decirle a los que todavía no forman parte de ninguna célula Que se animen Que no tengan miedo Que va a ser lo más grande que ha sucedido en su vida Porque van a tener un apoyo Un apoyo real Para toda esta vida nueva que estamos teniendo en Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!